La mafia política golpea duramente al Paraguay. Horas dramáticas se viven en el Paraguay. Hace pocos días asesinaron al periodista y colega Humberto Andrés Coronel, de 32 años, padre de una viva de tres meses. La violencia mafiosa se ha incrementado en Pedro Juan Caballero, escenario de este último asesinato. El periodista número 20 que fue ultimado, ejecutado por la narcopolítica desde el advenimiento de la democracia en 1989. Estamos viviendo horas dramáticas los periodistas y el mundo entero. La región, la criminalidad organizada se ha expandido no solamente por Europa, por Italia, sino por Sudamérica de manera verdaderamente dramática. Las autoridades han identificado al sicario que mató al periodista Humberto Coronel. El sicario es Mauricio Miguel Recalde. Está prófugo en territorio brasileño. Seguramente sea capturado más tarde o más temprano. La pregunta es si este hombre revelará a los mandantes a quien ordenó y pagó el asesinato del periodista. La dramática situación del sistema político involucrado en la mafia realmente no tiene calificativo.